Este día, esta noche, su hijo habló despacito y dijo, Mamá, ¿por qué a veces no se puede dormir? Porque tienes muchos sueños, y los sueños pelean y no se deciden. Todos juntos se quieren hacer realidad. ¿Quién eres, mamá? Dijo más despacito. Dale, 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 dale. Quienes estar siempre despierto, mamá. Eso dijo, muy despierto, mamá. Parece que hay algo que nos quiere mantener despiertos. Muy despiertos. Sincronizado. ¡Gracias! ¡Gracias!